El Circo Ibérico El Circo Ibérico El Circo, El Circo El Circo Ibérico La cárcel se llena con la gente más humilde Todo está bajo su control Vigilan de arriba este sistema delincuente Controlando la situación Y qué fácil es controlar la ley Cuando tienes poder, cuando tienes poder Qué fácil es controlar la ley Su ley Finkers 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 Gracias por ver el video